Hola millonarios, en este video vamos a estar repasando cada jugador que suena para River en este mercado de pases y también vamos a hablar de los regresos de los futbolistas que están a préstamos en otros clubes. Como todos sabemos, River eligió a Martín de Michelis para que sea el entrenador de la próxima temporada sucediendo el muñeco y desde la dirigencia del club apuntarán a reforzar el plantel en el siguiente mercado de pases y ya tienen varios jugadores en carpeta. El nombre más importante que sonó en los últimos días para hacer refuerzo de River fue el de Rodinei. El nombre de Rodinei se puso nuevamente sobre la mesa por intermedio de su representante. Hay que aclarar que River no lo fue a buscar, pero su representante, sabiendo que el futbolista queda libre en pocos meses y necesita que se hable de él en los medios, se lo acercó a la directiva de River, que hace tiempo tiene en claro que el lateral derecho no es un puesto a reforzar y aún así consultaron las posibles pretensiones salariales de Rodinei. A su vez, medios brasileños informaron que el representante del brasileño ya tiene pactada una reunión con Flamengo para empezar a charlar sobre su posible renovación de contrato, por lo que todo indica que la llegada de Rodinei a River quedará solamente en una ilusión. Queda claro que todo este movimiento de Rodinei a River fue una jugada del representante para meterle presión al Flamengo y de esta forma conseguir un mejor contrato al momento de la renovación. Además, la dirigencia y el cuerpo técnico que está por llegar cree que con los nombres que hay en el puesto de lateral derecho es suficiente y que no hay necesidad de reforzar esa posición. Otro jugador de renombre que también sonó en River es el de Eric Pulgar. Actualmente, el mediocampista chileno se encuentra en Flamengo, donde llegó hace apenas 5 meses, procedente de la Fiorentina, donde el club brasileño tuvo que desembolsar cerca de 6 millones y medio de euros para contratarlo. Y este ofrecimiento llega por parte también del representante del jugador, porque no está teniendo tantos minutos como se pensaba en Flamengo, porque su actual rendimiento no es el esperado y muchas veces ni siquiera es considerado primera opción de recambio. Ante esta falta de minutos y en búsqueda de una continuidad, es que surge el ofrecimiento a River. Pero acá es donde más me hace ruido esta noticia. Y es que el Flamengo no lo va a soltar por poco dinero, va a tratar de recuperar su inversión que hizo al momento de comprarlo a la Fiorentina, y River no sé si se puede permitir gastar esa cantidad de dinero en contratar un jugador que actualmente no está teniendo un buen presente. La única opción viable es que Eric Pulgar llegue en forma de préstamo, y quizás con alguna opción de compra de acá a uno o dos años. Algo similar como lo que está sucediendo actualmente con el préstamo de Ezequiel Barco. Y ahora vamos a pasar con los nombres que sonaron del fútbol local para reforzar al millonario. La dirigencia del millonario, no sé por qué, pero quiere reforzar el puesto de arquero. Teniendo a Franco Armani como titular, que se va a quedar como mínimo de acá hasta finales del 2023. Por atrás está Centurión, que cada vez que le tocó entrar lo hizo de una manera increíble. Y después como tercera opción se encuentra Petroli. Pero no conformes con lo que hay en el club. El nombre apuntado para reforzar el arco de River es el uruguayo Santiago Mele. Arquero de 25 años que pertenece a Plaza Colonia de Uruguay, y que estuvo a préstamo este último año en Unión de Santa Fe. Club en el cual mantuvo 12 vallas invictas en 41 partidos, e integra la prelista de la selección de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022. Si bien es un buen arquero, es joven y tiene mucha proyección, yo creo que la llegada de Mele podría tapar a juveniles como Centurión o Petroli. No sé qué piensan ustedes millonarios, déjenmelo saber en los comentarios. El otro jugador del medio local que podría llegar al millonario es Enzo Díaz, lateral izquierdo de 26 años que pertenece a Talleres de Córdoba, donde disputó 128 partidos, marcó 7 goles y dio 10 asistencias. Este jugador es oriundo de las toscas y es fanático de River. Eso siempre es un plus al momento de ir a contratar un jugador, porque rápidamente va a tener ese sentido de pertenencia, y además ofrece la polifuncionalidad de poder ser utilizado de segundo marcador central, puesto en el cual River se quiere reforzar. Está buscando un marcador central zurdo y también un lateral izquierdo, y es por eso que suena Enzo Díaz para reforzar a River. Y a ustedes millonarios, ¿les gusta Enzo para River? Los leo en los comentarios. Y para cerrar el video, vamos a hablar de los jugadores que vuelven de sus préstamos. Y en este ítem hay varios futbolistas que ya tienen confirmado el regreso al millonario, y que esperan definir su futuro, como es el caso de Alex Vigo, Tomás Gutiérrez y Tomás Castro Ponce. Otros jugadores que también se suman a esta lista son Agustín Fontana y Tomás Galván, ambos de último paso por defensa y justicia. Fontana tiene una opción de compra de 2 millones de dólares por el 70% del pase, pero el halcón de Varela no va a ejecutar esa opción, debido a que el monto le parece elevado. Y en el caso de Galván, River le reconocerá a defensa y justicia un 5% de una futura venta en conceptos de derecho y vidriera. Estos dos jugadores tienen contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2024, y será Demichelis quien defina sus situaciones. Aunque es muy probable que Fontana vuelva a ser negociado después de su muy flojo paso por River. Y si les gustó el video millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.